Fíjese usted que el primer presidente después, digo, después de que el cura Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla, diera ese grito de independencia en Dolores Hidalgo, bueno, pues al pasar de los años, en 1825, Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, designó justamente el 16 de septiembre como día oficial en el que se celebraría nuestra independencia. Bueno, pues vamos a escuchar la ceremonia del grito que se dio a lo largo y ancho de nuestro país, iniciando con el grito. El primero que da el grito es el presidente de la República. Una vez que ya todos escuchamos el grito, ya los demás empiezan los gobernadores, como fue el caso de Enrique Alfaro, como fue el caso también de los presidentes municipales de nuestra región de Jalisco y Nayarit. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así escuchamos las primeras vivas de esta ceremonia del grito en un zócalo en la Ciudad de México, pues vacío, en el que solamente hubo luz y sonido y desde luego el presidente de la República con esta ceremonia del grito de nuestro país. Y vamos a escuchar, amigos del auditorio, en este collage que nos ha preparado nuestro compañero Javier Frías, el grito del gobernador del estado, Enrique Alfaro, de algunos de los presidentes, tanto de Jalisco como el presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas. Este año los mexicanos celebramos la lucha por la libertad y celebramos también la lucha por la vida, la lucha que estamos dando juntos. ¡Que vivan las personas valientes que nos dieron patria y libertad! ¡Que viva Miguel Hidalgo y viva también Rita Pérez de Moreno! ¡Que viva José María Morelos y que viva Leona Vicario! ¡Viva Ignacio Allende y Altagracia Mercado! ¡Que vivan los hermanos Ignacio y Juan Aldama y todas las mujeres presas en Pénjamo! ¡Viva Vicente Guerrero y la Capitana Manuela Medina! ¡Que viva Guadalupe Victoria y Rafaela López! ¡Que vivan Pedro Moreno y José Fortís de Domínguez! ¡Vivan José Antonio Torres y Gertrudis Bocanegra! Bien, pues estamos escuchando al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y seguimos con más de la ceremonia de El Grito. ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Jalisco! ¡Viva Cabo Corrientes! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Don Miguel Hidalgo Castilla! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Mezcota! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Puerto Vallarta! ¡Viva México! ¡Viva San Sebastián del Oeste! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva Bahía de Banderas! ¡Viva! ¡Viva Nayarit! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Talpa! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pues ahí están rápidamente todos y cada uno de los alcaldes. La alcaldesa de Mascota también le escuchó a usted, todos y cada uno de ellos, al presidente municipal de Bahía de Banderas. Y desde luego, ¡Viva México!